El sector público y privado de Bolivia, en el afán nacional de sustituir la importación de combustibles, que le está costando al Estado 1.200 millones de dólares anuales, están originando una serie de proyectos innovadores y tecnológicos para la producción de combustibles nacionales, como la Alianza Público-Privado para la Producción de Bioetanol, que ya está operando desde 2018, y el ambicioso proyecto de la estatal YPFB, que proyecta una planta de biodiésel para la producción de combustible renovable a partir de aceites desechados. En tanto, el sector privado, que también quiere aportar desde las altitudes de las ciudades de La Paz y El Alto, con tecnología verde, se están encaminando a la producción de diésel circular a gran escala para convertir al Departamento de La Paz en el mayor productor de combustibles a nivel nacional. En La Paz transformaremos aceite usado, plástico y llantas en diésel y gasolina de alta calidad. Con tecnología verde generaremos una gran industria circular. Los paseños no tenemos reservas ni de gas ni de petróleo, pero tenemos la capacidad de convertirnos en el departamento con mayor producción de combustible con nuestra propia tecnología. Esta iniciativa madurada por años de trabajo, investigación y desarrollo de tecnología propia está basada en reactores y catalizadores de gases que transforman los desechos de llantas, plásticos y aceite usado de motor en combustibles circulares, procesos que según los emprendedores no llega a contaminar las aguas ni suelos. Como pueden ver atrás, tenemos un reactor que ahorita lo están acomodando. Ese reactor es el que después se lo calienta más o menos a unos 450 grados centígrados y a partir de ahí se gasifica todo el residuo que hemos colocado en este reactor. Pasa por un sector de catalización, que es parte del proyecto y de la patente que nosotros estamos manejando y a partir de ahí esos gases se empiezan a unir en los condensadores, que son tres. En el primer condensador se unen los gases más pesados y se transforman en diésel. En el segundo los gases más livianos que se transforman en gasolina y en el tercero los residuos de agua, alcohol y otro tipo de elementos. Entonces, aparte de utilizar residuos como base para producir el diésel y la gasolina que tenemos acá, lo que en nuestra tecnología evita nuevos residuos hacia el medio ambiente, en este caso no contaminamos agua, no contaminamos suelos y el gas que se produce se lo reutiliza como principal fuente de energía, evitando obviamente la utilización de otro tipo de combustibles para poder hacer el proceso. Este proyecto que está en una etapa piloto estaría listo para escalar a un complejo industrial de seis plantas iniciales con 16 reactores para producir 224 mil litros de diésel circular de alta calidad y solucionar así aproximadamente el 25 por ciento de la importación de combustibles de Bolivia, pero solo si consiguen el visto bueno del gobierno central, ya que en Bolivia por constitución, solo el estado puede producir y vender combustibles. La planta que tenemos acá es de 10 litros cada 8 horas aproximadamente, la escalabilidad de este tipo de tecnología ya lo tenemos, ya lo hemos probado y podemos lograr reactores de hasta 7 mil litros cada 8 horas, 10 horas, dependiendo de la calidad del combustible que tengamos que sacar, lo que nos permite generar cada día más o menos unos 14 mil litros. Ahora, lo que nosotros estamos planteando son plantas que las hemos llamado 16 R, porque vendrían a ser 16 de estos reactores de 7 mil litros, lo que nos permitiría producir por día 224 mil litros de diésel de alta calidad en base a básicamente desechos. Sin duda este es un proyecto medioambiental e industrial de alto impacto para el Departamento de La Paz y para el país que demuestra que hay capacidad intelectual y mano de obra calificada para dejar de depender del mercado extranjero. Un proyecto necesario que seguramente todos esperamos tenga el aval del gobierno para continuar y forjar así nuevas fuentes de empleo, desarrollo tecnológico y una cultura del reciclaje necesaria en el país. Ajudicaremos las plantas en nuestro Departamento de La Paz, en la ciudad de La Paz. Generaremos progreso, oportunidades y trabajo para muchos paseños. Tenemos un compromiso con la naturaleza, pero sobre todo con nuestra tierra, el Departamento de La Paz. Porque los paseños somos la fuerza de la revolución industrial, somos los guerreros de los Andes.